Hola amigos, feliz jueves. Feliz jueves aquí listos para mostrarles el camión de tenis que nos llegó esta semana. Acuérdense que el lunes les mostramos el paquete premium. El día de hoy les vamos a mostrar el paquete de NBA tenis que son dos paquetes diferentes. Hay que tomar en cuenta eso para si te gustó el de lunes, se llama paquete premium. Puedes regresar al en vivo del lunes y lo podrás ver. También es importante que tomen nota de que el NBA tenis shoes es el paquete más popular que tenemos aquí que viene hombre, mujer y niños y solamente llega hasta la talla 11. No empiecen a escribir ahí en los comentarios, en los comentarios, pura talla grande. O sea, se los explicamos una y otra y otra vez que solamente te va a llegar hasta el size 11. Estos paquetes de tenis nos están funcionando bastantísimo. Ya tenemos, me parece, como dos años vendiéndolos, ¿no? Más o menos, correcto, unos dos años. Y no paramos de venderlos porque yo creo que hemos vendido como 150 mil pares fácil por la ventaja de que trae los sizes más comerciales de mujer y los sizes más comerciales de hombre. Es lo que hace este paquete único en todos los Estados Unidos porque no vienen tallas grandes, no vienen tallas pequeñas, vienen los sizes más populares y las más marcas más reconocidas, especialmente entre nosotros los latinos. Así es, este paquete es 50 pares, 1,399 dólares. Es el paquete NBA tenis, camión nuevo. A ver cómo sale. Amigos, en los comentarios me gustaría saber cuál es el paquete que a ti más te ha gustado, el premium o el NBA. También cuál es tu marca favorita. Por favor, así nos damos una idea si vamos bien o no vamos bien. Por favor, en sus comentarios empiecen a comentar cuál es el paquete que a ti más te ha gustado de los que siempre te hemos estado presentando aquí. Empiecen a comentar mientras nosotros empezamos a enseñar, ¿verdad? ¿Qué tenemos por aquí? Vean estos que son adidas, muy populares. Cuando ustedes ven esta suela que trae estas chispitas de negro, saben perfectamente que es lo más nuevo que se está vendiendo allá afuera. Muy padre que está, trae solamente esto a color aquí, el logotipo en este color fluorescente que está muy padre ese verde y se mira muy limpio, muy atractivo y solamente es negro, blanco y este color fluorescente. Y vean esa suela que está buenísima, que no te vas a resbalar por lo que tiene acá abajo, que eso te va a detener de no resbalarte. No está pareja la suela, muy padre y se llama Cloud Pum, que quiere decir que vas a andar como si anduvieras pisando las nubes. Aquí tenemos Puma, miren nomás, bien bonito que está este Puma, no parece, ¿verdad? Pero aquí está Puma, aquí está el sembo de Puma, a ver dónde más dice, no dice por otro lado, pero acá dice Profo, que está bien cómodo, bien atlético, bien deportivo. La suela está un poquito gruesa, pero está bien bonito. Puma y está ya ocho y media, cosas así van a recibir en el paquete de NBA tenis, que otra vez, hombre, mujer, de niños, diferentes marcas por mil, trescientos noventa y nueve y mire el estilo, los modelos de tenis. Una chulada, ¿sí o no? Tenemos ropa de sacos de niños. Ya se nos terminó. Tenemos los zapatos. Todavía recuerden que cuando les mostramos las cosas, siempre les decimos que son ocasiones que nosotros encontramos oportunidades únicas, que no es que ya siempre las vamos a recibir y por eso siempre les recomendamos que pongan su orden lo más rápido posible, porque una vez que eso se nos termina, ya no regresa. Recuerden cuando tenía la ropa de fila, que eran unos lotes grandecísimos, les dijimos que era oportunidad única. Ahorita tenemos una de niño que también es oportunidad única, que viene siendo una marca muy popular entre nosotros todos los latinos. Llamen, pregúntenle a uno de los asesores que les mande el video. Yo no se los puedo mostrar aquí, ni les puedo decir el nombre por los acuerdos que se hacen con nuestro distribuidor, nuestro proveedor. No les puedo dar esa información, no se los puedo, pero lo que sí pueden hacer, pregúntenles antes de que se nos terminen y se queden sin una paleta de esas que están buenísimas. También fue oportunidad única. Este está padrísimo, esta marca Mizuno, que viene siendo esta marca, se las voy a mostrar porque a lo mejor muchos de ustedes no la conocen. Esta marca está allá arriba, tanto como Adidas y Nike. Es una marca muy conocida, también hace ropa deportiva, pero está allá arriba en hacer zapato deportivo. Muy padre, muy bueno, vean esto que trae aquí, que te ayuda, te da el soporte en tu suela que necesitas para hacer cualquier deporte que tú quieras hacer, muy livianito que está. Y para aerobics, para trotear, para cualquier deporte que tú hagas, estos tenis te van a servir bastante. Vean, muy padres que están y la suela está increíble. Qué bonitos aquí con nosotros, estamos ubicados en el 16253 Gale Avenue, Ciudad de Industria, California, 91745, como a unos 20 minutos del centro de Los Ángeles, ¿verdad? Número de oficina, 626-968-9220. New Balance, amigos, miren nomás los estilos más recién que van a salir en estas palettes. Aquí tenemos New Balance, el color está increíble, bien llamativo, dice New Balance 990 USA, la parte de abajo una chulada, talla 8.5. New Balance, lo más nuevecito, aquí va a salir, ok, nice, 27.98 el par aquí con nosotros. Vean, este estilo no había salido anteriormente, es la primera vez que lo veo. Son unos Nike, aquí está, apenas se alcanza a observar su logo que trae, acá adentro sí lo trae, ahí sí lo puedes ver, ¿lo puedes ver? Sí, ya. Ok, son Nike, acá abajo también trae su logotipo. Se ve que son para todo terreno, muy livianitos, muy padres que están estos, vean, son cuatro y medio, supongo que son para un niño ya más grandecito, todo negro, y está súper ligero, con buena suela para cualquier ejercicio, amigos. Wow, el paquete NBA Tenis, 50 pares, 1,399 con diferentes marcas, hombre, mujer y de niños, miren lo que salió aquí, Puma, con el Bobo, que sabemos que cuando lleva Bobo, está carito, ¿verdad? Se mira, se siente carito, el combo de colores que pusieron igual, se mira, se mira padrísimo, miren nomás, Puma, talla buena, marca buena, nuevecito, con su Bobo, es Puma. Vean, este que está increíble, muy tradicional, este estilo, este estilo salió como al finales de los ochentas, muy padre que está, lo hemos visto que está volviendo a salir, a resurgir este estilo, lo hemos visto en New Balance, en Adidas, en Nike, en todas las marcas más populares están volviendo a sacar este estilo que está padrísimo, vean, es la marca Fila, Fila, muy padre, con su logo aquí, su logo acá atrás, colores tradicionales de Fila, que es el rojo, el amarillo y el negro y el blanco, son los colores tradicionales de Fila. ¿A dónde hacemos envíos? Hacemos envíos a todo Estados Unidos, a todo México, a Centroamérica, como lo que es Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y muchos lugares más, ok. Ok, yes, aquí estamos con algo de Nike, otra vez salió Nike, está padrísimo, pero un poquito más calladito, verdad, porque está todo negro, Nike, talla buena. Déjenos saber, amigos, cuál paquete les gusta más, el NBA Premium o NBA Tennis, qué dice la gente, Martín, y cuál marca es sus marcas favoritas, verdad, nada, comente, 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 estamos esperando los comentarios, ok. NBA Tennis. El Candy Stripes de Skechers, así se llama este tenis Candy Stripes, el Candy Stripes, porque han hecho este nuevo logo que está saliendo, recuerden que aquí les estamos vendiendo, ofreciendo lo más nuevo, no son estilos viejos, están observando ustedes, esto es lo más nuevo que salió de Skechers, lo mostramos en el camión pasado, nos llegó por primera vez, y sigue saliendo en colaboración de DBF, están padrísimos, estos hasta con vestidos, se miran padres, amigos, Skechers que están preciosos, vean esos labios que traen ahí, muy padre que está este estilo, y está ya ocho, ok, gracias, Marco Hernández nos dice que NBA Premium se vende muy bien, NBA Premium, sí, esos se venden muy bien, les gusta mucho a los clientes, y vienen unas marcas, unos estilos, unos modelos increíbles, gracias, ¿Quién era otra vez? NBA Premium. NBA Premium está mucho más diferente a este precio que tenemos aquí, porque ahí nos están poniendo unos estilos que valen hasta 150, 175 dólares, y nos están poniendo unos estilos únicos, está padrísimo el paquete Premium, lo tenemos aquí en la pared, vean, este es el paquete Premium, está a 35.50, y vienen unos estilos muy, pero muy padres y muy únicos, vienen, van a encontrar hasta a la marca ASICS, MISUNO, como pura marca muy conocida entre todos los atletas, entre todas las personas que se dedican a ir a comprar tenis que estén cómodos para caminar, para correr, para trotear, para hacer ejercicio, cualquier ejercicio que tú hagas, estos son los tenis con las marcas más conocidas, es el paquete Premium. Y es solo de hombre y mujer, ¿verdad? Solamente ventaja que trae ese, que nomás es de hombre y de mujer, aquí el NBA contiene hombre, mujer y niño, y este les está saliendo en $27.98 la pieza en $1,399, los dos vienen de 50 pares y 50 pares. Wow, seguimos aquí con más NBA Tenis Field, miren nomás, le pusieron un poquito de todos los colores, y quedó padrísimo, una chulada de tenis, bien llamativo, limpiecito, marca buena, talla buena y es fila, nice $27.98 el par. Este tenis le llaman demoledor, lo, se podrán imaginar por qué esta suela te va a durar, estos high techs son conocidos por muy duraderos, te van a durar toda la vida, está muy padre porque son, casi todos traen suela para todo terreno, muy colorido, no te vas a salir de tu estilo si te gustan los colores, este está muy femenino, si te gustan los colores padres, que están color de rosa, que está el color este aqua, y vas a estar en estilo y con estos tenis que inclusive, así se llama, demolisher, demoledor, por la suela que trae, que te va a durar todita la vida. Por eso son famosos estos, por ser muy duraderos. Puro tenis bueno aquí en el NBA Tenis, aquí tenemos algo más casual, pero es marca, Adidas, yes, marca fuerte, Adidas. Ok, nos preguntan el precio de envío, pero lo vamos a decir al final. Ok, está bien, este paquete. Quédense aquí con nosotros porque el envío se los vamos a dar en el final, por favor, de qué ciudad nos estás viendo, nos gustaría saber de dónde nos están viendo todos nuestros seguidores, nuestros fieles seguidores, nos gustaría saber en dónde se encuentran, por favor. Ok, Colombia, Guatemala. Un saludo a Colombia, a todos los seguidores que tenemos. Los seguidores que tenemos colombianos, les mandamos un fuerte abrazo y muchos saludos. Ok, Guadalajara también. Guadalajara, arriba Guadalajara, la gente de Guadalajara. Allí eres limpiecito, nuevecito. Que por cierto, por cierto, muy temprano, pero ya vamos a hacer el anuncio. Intermoda, Julio, allá vamos a volver a estar, amigos. Así es, ya escucharon, con mucha mercancía diferente para que pasen y la toquen, ok, y la miren. Ya, que luego Leo se nos va por allá de parranda, pero ahí está al tiro en las mañanas en el puesto. No, hermano, llegan muy temprano, ¿verdad? Vean estos que están padrísimos, Tommy Hilfiger, muy limpio, siete y medio, este size que está padrísimo. Vean las cintas que trae, muy pero muy bonito, este Tommy Hilfiger, que es, estos hasta con vestido, con chores, con falda, se ve muy femenino, muy limpio y muy padre. Así es, no pudo faltar Kelvin Clay, y miren nomás, estos me gustan, high top. La tela que usaron está bien buena, bien padrísimo. Es hasta que a little shine, un brillo a esta tela, está bueno. La suela, el look, wow, muy llena así a la moda, Kelvin Clay, CK, talla buena, y está bien bonito este color, gris clarito. Muy bonita, high top. High top. High top. Nos ven desde Tijuana, Aguascalientes, Ciudad de México. Muchos saludos a toda la gente de Tijuana, de Aguascalientes, ¿de dónde más? De Ciudad de México. De la Ciudad de México, muchas gracias por siempre estar aquí. A ver cuando vamos a la Ciudad de México. Y también si tienen alguna, alguna exposición en tu ciudad, que si nos quieres dar el nombre, con gusto podríamos ir allá a exponer nuestros productos, a comprar una, a estar allá con ustedes. Sabemos de Intermoda, porque la gente nos estuvo hablando que por qué no íbamos a participar en la exposición de Intermoda, por eso empezamos a ir, pero también si hay alguna en Monterrey, si hay alguna en la Ciudad de México, en Puebla, o en algunas de las ciudades grandes, nos gustaría saber que nos las escribas aquí, y con gusto podríamos ir a tu ciudad. Investigamos, y si se puede ir a las empresas internacionales, con gusto podríamos ir allá también. Déjenos saber sobre los shows. Así para que no se sientan que nomás vamos a Guadalajara. En su país, yes, así es. Vean estos Náutica, que están padrísimos. Yo me siento bien a gusto, bien cómodo, ahí en Guadalajara. Ya sientes como que ya es tu pueblo. Es como que ya es mi casa ahí, de verdad. O sea, te han dado muy buena bienvenida. La gente me ha recibido muy bien. Vean estos que son Náutica, que son todoterreno, no podría faltar la marca Náutica en esta palette. Se trata de tener todas las marcas más conocidas, entre todos los latinos, que viene siendo Náutica, Tommy Hilfiger, Adidas, Nike, Fila, Puma, New Balance, muchos, muchos más que les vamos a estar aquí enseñando. Así es, Náutica, New Balance, marcas buenas, fuertes, tallas buenas, con su caja, very nice, nuevecito, otra vez calladito el color, todo negro, pero marca buena, New Balance. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Aileen Escudero pregunta que si vendemos cantidades grandes, o sea, truckloads. Claro que sí, le podemos ofrecer, vender la cantidad que usted guste. Mande mensaje por WhatsApp, que los te están poniendo en los comentarios, y nos ponemos en contacto con usted, ¿ok? Claro que sí. También es importante mostrarles que van a venir algunos que vienen sueltos. Aquí viene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve pares vienen en esta ocasión sueltos. Que es importante, son muy buenas marcas, pero vienen sin su caja, así nos llegaron a nosotros. Correcto. Como estos que son Adidas, que están buenísimos. Wow. Y acá tengo otros sentires. Vean, Adidas, con su logo, algo diferente, nunca antes habíamos visto este modelo, pero muy, muy padre que está. Así es más Adidas, mira nomás bonito, una chulada de tenis, marca buenísima, Adidas, sin caja, pero está nuevecito y es marca Adidas. A ver qué más tenemos, el paquete NBA tenis. Ok, ¿y cómo pueden hacer compras? Todo lo hacemos vía WhatsApp. Todo lo hacemos vía WhatsApp, en los comentarios, se están poniendo los WhatsApp de nosotros, se puede comunicar con nosotros por WhatsApp, ya le pasamos lista, fotos de la mercancía, formas de pago, transferencia bancaria internacional o tarjeta, ok. Todo por WhatsApp, números de WhatsApp en los comentarios. Vean este Nike que viene ahí sin caja, pero está padrísimo, trae el famoso bubble aquí, que está muy, pero muy padre, Air Max, y es un Nike y viene allí abajo sin cajas. Eso no quiere decir que porque no traiga caja, no es una marca conocida. Así nos llega a nosotros y nosotros se las queremos mostrar a ustedes exactamente como nos llega. Nike, muy padre que está. Así es, bonitos, Air Max, aquí tengo unos New Balance, que también a veces puede salir uno o dos soccer cleats, como estos que están aquí, pero es marca buenísima con su caja, bien llamativo el look. Y mira nomás, chulada de soccer cleats con su caja, nuevecito y marca buena. New Balance. New Balance está precioso. Así es. Este Reebok, otra marca muy conocida también, Reebok, del estilo tradicional que se está usando tanto hoy en día. Vean, estos son Reebok, muy padres y muy bonitos los colores, un color vino con este beige y con esto blanco. Vean la suela, completamente nuevos, ventaja de esta palette, que todos te van a salir con su par, correctamente el derecho con el izquierdo de los mismos size, ya sea 6.7, 6.8, 6.9. Aquí no te va a salir uno que un size más grande y que otro menos más chico. Todo viene con su par, como debe de ser y nada que medios pisaditos, como luego dice Leo, que medios pisaditos, todo viene completamente nuevo. No es retorno, todo viene nuevo. Nuevo la mercancía NBA 50 pares, 1,399, mixto de hombre, de mujer, de niños y marcas buenísimas como lo que tenemos aquí, Puma. Very nice, clean look, un poquito más calladito, pero bien bonito y mira la parte de abajo. Nice, talla buena, talla 10 con su casa y otra vez marca buenísima, Puma, amigos, está buena la mercancía. Vean, este es otro Puma, completamente diferente a lo que Leo les acaba de mostrar con su logo aquí. Y este es muy deportivo, vean la suela que trae, el que Leo les estaba mostrando era más para vestir, como para vestirte de jeans, que vas a ir a dar la vuelta y quieres andar cómodo. Este es más para si vas a hacer cualquier deporte, este está ejercicio, cualquier ejercicio, deporte que vayas a hacer, inclusive dice Pro Pum Light. Muy bien, nos preguntan que si hacemos envíos a Ecuador, a España, no, pero si, porque no tenemos el transportista, pero si ustedes investigan la forma de enviar este tipo de mercancía a su país, estamos abiertos a trabajar con ustedes, con mercancía, estamos listos, ya nomás ustedes tienen que investigar las reglas, las leyes de su país y nos avisan, ok? Yeah, que tenemos fila, high top, puma, high top. Vean estas diferencias, un fila aquí que estamos viendo los colores azules, blanco y su logo aquí, vean, y luego vemos otro muy parecido con este logo que está increíble, plateado, todo negro, dorado? Sí, es dorado. Oh, es dorado, perdón. Es dorado, ya estoy viendo mal. Es dorado, muy padre que está, vean, y también viene siendo high top, increíble, todo negro, pero este es puma y ese es fila. Son las cositas que van a encontrar en esta palette, que entre más surtido lleve, mucho más mejor. Tienes, ¿qué size es ese? Este es un 10. Y este es un size 10. Entonces tienes un cliente que le gustan los high tops, llega, va a ver este, le va a encantar, va a ver este, le va a encantar y qué crees? Quizás se lleve los dos. Es la ventaja que tiene esta palette, que te salen tantos diferentes estilos, casi nada está repetido, que vas a tener ventaja de poder ofrecer a tu clientela y se van a terminar llevando dos o tres pares, porque ya va súper, súper surtido con diferentes estilos. Wow, amigos, 50 pares, 1,399, seguimos enseñando, nos vamos, ¿qué hacemos, María? ¿Seguimos? No, vamos a mostrar. Ok, y más información sobre el envío, ¿verdad? Sí. Esto dentro de Estados Unidos, de Los Ángeles a Nueva York, mami, más o menos 280 dólares. Ya para México, más o menos 295 dólares hasta la puerta de su casa, ¿verdad? ¿Y tiempo de envío? Más o menos 20 a 25 días, ¿ok? Pero no es, o sea, de aquí a que lo reciben ellos. Correcto. De aquí a que lo reciben, el envío se tarda aproximadamente unos 5 días. 10 días, ¿verdad? 5 a 10 días, que salga de aquí para que te llegue hasta la puerta de tu casa, estamos hablando como 20 días. Correcto. Wow. ¿Por aquí o por allá? Y nos vamos, y se nos vamos como arriba de la mercantilita. Por allá. Ah, por acá. Ok, claro. ¿Qué tienes puesto? Esa marca está caída aquí. Y acá yo con los mismos que dicen, ay, ay, pájame la idea. ¿Dónde? Deja de gastar el dinero. Aquí estábamos con más mercantilita. Ah, ¿enseñamos esta o esta? Nos vamos con esta. Esta se mira media curiosa, llamativa, ¿verdad? Sí. Estos, recuerden que son de Macy's, son 50 pares, están en 875 dólares, 50 pares. Ahora les mostramos de lo que se trata. ¿Qué tipo de marcas pueden salir? Contiene bastante Michael Kors, que es lo más importante. Vean estas botas, están padrísimas de Michael Kors. Que recuerden que va a llegar ahorita ya el verano y mucha gente se pregunta, ¿será o no será factible comprar botas durante esta temporada? Yo te recomiendo que no le tengas miedo a la bota. Una, que hay mucha gente que los usa toditito el año, las botas. No sé si ustedes se pongan botas, pero yo aquí, como estoy en una bodega, veo a la gente que entra todo el año con botas. No quiere decir que solamente, claro que la venta más fuerte y más grande es durante invierno, cuando más la gente compra las botas, pero todo el año las usan. También otra cosa que en el dado caso que tú quisieras, las puedes guardar y les podría sacar mucho más dinero en septiembre, en octubre, en noviembre. Y recuerden que solamente va a estar pagando, ¿cuánto, Leo? $17.50. $17.50 por unas botas que estuvieron a $175 dólares. $175 dólares, $175 dólares cuando entró este calzado a la tienda de Macy's, hubo gente que pagó $175 dólares. $195. $195. ¿No todavía? ¿Más? $195. Luego las pusieron a $44 dólares. Recuerden que todo esto se limpia, es importante que tu cliente vea que estuvieron a $195 dólares y hubo gente que pagó ese precio por ellas. Y con nosotros solamente $17.50, buen tío, está increíble, es todo nuevo, es Macy's y mire lo que salió aquí, Michael Kors, pero ahora estilo tenis, wow, increíble, bonito esta pala, son $50 pares por $875, es todo de mujer, todo de la tienda. Macy's y todo nuevo, ahí dice que el precio original cuando entró a la tienda $165 dólares, creo que mis ojos están bien, ¿qué no? Sí, está muy oscuro. Talla 9, estas que son AGS muy conocidas, estas son contra el agua, vean, acá adentro está muy calientito como podrán observar, pero acá son para contra el agua. Para que no se te moje el pie, muy cómodo que vas a andar calientito, vean, la marca AGS y son talla 9. Increíble, por acá tenemos algo de Juicy Couture, esta pala está disponible por si les interesa, manden mensaje, le estamos pasando aquí a diferentes botas, a tenis, para que agarren una idea de cómo puede salir la mercancía. Otra marca buenísima, Juicy Couture, very nice, nuevecito que está con todo y su caja, no le miro precio, pero lleva su etiqueta, es marca, está bueno. Estas de aquí que estaban en $145 dólares, también vienen siendo Michael Kors, que es una de mis favoritas, porque está muy, pero muy padre. Vean este tacón que está increíble, dice Michael Kors aquí, está preciosa, preciosa esta bota y solamente estaba en la tienda a $145 dólares y tú solamente estarías pagando $17.50 por ellas. Correcto, así es, increíble, acá tenemos algo de Sorrel, que también es una marca cara, se mueve fuerte y con Macy's, aquí lo tenemos en la mercancía de Macy's, solamente $17.50 el par, marca buenísima, Sorrel, que es Bootsense 1962, que es waterproof, se moja y no le va a pasar nada, diferentes gustos, estilos para todos, va a salir aquí. ¿Qué tipo de mercancía tenemos para que nos comenten qué es lo que quieren ver? Ok, ahorita tenemos cosméticos, tenemos diferentes paquetes de tenis, zapatos, ropa, cosmético de alta dama, CVS, que está increíble, ropa de Walmart, ropa de cama de Macy's, ¿qué más? Costco. Costco. Tenemos la ropa íntima de Macy's, que está súper barata, menos de $2 dólares, muchas piezas ahí. Yo te recomiendo que aproveches, compres una de esas, pongas una mesa y puedes poner $3 por $20 dólares y se te van a vender porque es Macy's y solamente vas a pagar $1.95 la pieza. Wow, y salen sets de pijamas, ropa íntima y más. ¿Qué tenemos? Está padrísima esta bota que está increíble. Vean esto que está precioso, viene siendo también Michael Kors, talla $6.50. Wow, y luego tenemos estas bien llamativas que están aquí, altas, bonitas, llamativas, que son INC, precio original $199 dólares. Con nosotros, solamente $17.50 el par, la pieza, buen deal, increíble, aprovechenla. Que nos comentan que ropa, CVS. Tienen que mirar de todo, pues. Ajá, perfume, pero no tenemos perfume. Ah, sí, ahorita los vamos a mirar a ver qué enseñamos y a ver qué se puede hacer. Michael Kors, otro par de Michael Kors, que son zapatos de piso, que están increíbles. Mucha gente les encanta este estilo. Escríbeme en los comentarios si a ti te gusta este estilo. Correcto. A mí por mi pie que está tan ancho que es como tamalito, no me queda este estilo, pero hay mucha gente que me encanta, me encanta como se le mira este estilo. Wow, very nice. Sigue saliendo Michael Kors y otras marcas más. Aquí tenemos Timber Blin, otra marca que puede salir. Se mira que es una bota bien buena, bien calientita, increíble, talla buena, nuevecito que está. Timberland y solamente aquí con nosotros van a pagar $17.50 el par, ¿verdad? Esta marca es Sorrel, es cara. Usualmente salen botas, hacen mucho calzado. Es marca cara y vean estos tenis que están saliendo también ahí. Completamente nuevos, están muy ligeros. Esta marca hacen también zapato para ir a escalar. Mucho calzado que hacen muy bueno. Están padrísimos y son tenis. Sí, aquí tenemos algo de Tom's para que conozcan las diferentes marcas que puede salir. Mira nomás estilo bonito, llamativo, flat, nice, marca buena. Es Tom's. Nos comentan mucho que ropa de cama también. Ropa de cama, ok, ok. Vean, para que vean que no les miento amigos. Aquí no les mentimos ni les exageramos. Les acabo de enseñar los tenis que les mostré que es la marca Sorrel, que es una marca carita. Vean estas botas que sí traen el precio a cómo estaban cuando entraron a $185 dólares. $185 dólares cuando entraron estas marcas. Sorrel es marca buena de calzado. Hacen botas como estas. También hacen calzado para ir a escalar. Están muy padres. Es una marca muy buena, muy conocida. $185 dólares unas botas de estas y aquí $17.50. Así es, otra marca buenísima, Merle, que también hacen zapatos así como para todo terreno. Aquí tenemos unos cómodos, ¿verdad? Hay estilos gustos allá afuera para todos. A este le va a gustar a alguien. Este en Merle siempre ha sido un zapato muy caro porque hacen zapato muy, pero muy cómodo. Así es. Usualmente te andan costando más de $100 dólares todos los pares. Wow, y aquí tenemos esta pieza, este par de Merle, solamente $17.50. Originalmente cuando entró a la tienda estaba en $125 dólares. Wow, increíble. Con nosotros $17.50 el par. Esta marca, Clarks, muy conocida por hacer calzado muy cómodo. Hacen desde tenis, como en esta ocasión que hicieron tenis que estaba a $95 dólares cuando entró a la tienda. Muy bueno que está. También hacen otros calzado de diferentes. Este es muy conocido por hacer zapato comodísimo para la gente que tiene problemas con los pies. Se van por esta marca, tanto como el Merle's como el Clarks. Son marcas que recomiendan para todas aquellas personas que no pueden estar mucho de pie. Compran estas marcas por ser muy cómodas. Así es, aquí tenemos otra marca. Cosas así le puede salir. Esta es Gentle Soles. Very nice. Es una bota. La talla se mira que está buena. La bota se mira buenísima. Nuevecito que está. Y es otra marca buena. Gentle Soles. Nice. Vean estos que se miran comodísimos. Que vienen siendo, no se les ve el precio, pero se llama Gianni Bernini. Están muy, pero muy cómodos. Este calzado se ve. Aquí tenemos una marca que siempre sale cara. Core Hand. Aquí salió y mira nomás. Para llegar a la casa y descansar. Así es. Core Hand. Comodísimo que se mira. Y hasta de compras que puedes ir con ellos. Así es. Están padrísimos. Se mira como sencillo, pero también carito a la misma vez. ¿Verdad? Es marca buenísima. Core Hand. Aquí salió. Cosas así les pueden salir. Esta pares sigue disponible. Ok. Y es 50 pares, 875 dólares. Ok. Hay que recordar a dónde estamos. Estamos ubicados en el 16253 Guild Avenue, Ciudad de Industria, California, 91745, como unos 20 minutos del centro de Los Ángeles. Número de oficina de nosotros, 626-968-9220, ok. Y números de WhatsApp los están poniendo ahí en los comentarios, ok. Betsey Johnson es una marca muy buena, muy conocida esta señora por hacer luego algunas modas media extravagantes, pero en esta ocasión estas botitas son Betsy Johnson. Vean el tacón, tacón que trae, está increíble. Ve este tacón, Leo. Wow. Está precioso, precioso. Vean, no trae el precio. Está precioso, precioso, precioso que está. Así es. Y aquí salieron unas sandalias que también puede salir, pero es de la marca Kate Spade, que es marca cara. También las bolsas que ellos manejan, Kate Spade, son carísimas. Le estoy buscando aquí precio. El precio no tiene, pero es marca buenísima, Kate Spade, wow. Nice. También nos comentan mucho que ropa interior quieren ver. Ropa interior, pues tenemos la ropa íntima de... ¿Tenemos de Panmears? No, se vendieron. Ok, amigos, pues son 50 pares de Macy's, todo el calzado es de Macy's por 875 dólares. ¿Y el envío, Leo? El envío, pues algo así se va a enviar, así como está, de Los Ángeles a Guadalajara, 280 dólares, ya de ahí a otro destino final, un poquito más, ¿ok? Vamos a mostrarles una de mis palets favoritas que recomiendo para todas aquellas personas que son nuevos emprendedores y quieren empezar con algo que no esté tan caro y a la vez traiga bastante surtido. Yo les recomiendo estas que están buenísimas. Son de Target y Walmart y Fred Mayer's, que están muy buenas. ¿Y por qué lo mezclamos así, María? Para que lo dejen surtido. Se mezcla de esta manera para poderles ofrecer más surtido a ustedes. Si no, toda la palet sería muy repetida. A mucha gente no le gusta, sino que le gusta recibir surtido. Cuando nosotros recibimos unos lotes que traen solamente muy limitados los estilos, lo que hacemos es que mezclamos con otras tiendas que sean más o menos del mismo nivel. En esta ocasión estamos mezclando Walmart.com, que está mejor que la ropa de Walmart. Y estamos mezclando lo que es de Target.com también. Y estamos mezclando Fred Mayer's. No, 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 Fred Mayer's es Mayer's. Así es. ¿Y qué tipo de mercancía pueden recibir salir aquí? Cosas como esto que está aquí. La marca Justice, que son 300 piezas por 675 dólares. ¿A cómo? A 225 la pieza por set. Como esto que está aquí, que son dos piezas. Se cuenta como una sola pieza. Estaba 20 dólares en la tienda. Aquí trae el precio. Con los otros. 20 dólares en la tienda y aquí solamente 2 dólares. 25 la pieza. Wow, now that's a deal. Este trae el precio de 20 dólares. Se me hace que por ahí viene el short. Se me hace que estos vienen con short, ¿no? Correcto, viene en set. Ahí debe de venir el set. A la muerte. Se le cayó, pero ahí debe de venir. Pero eso viene en sets. Este viene en sets también. Y vean, muy padre que está la marca Justice. Esta es muy conocida entre las niñas. Anteriormente tenían sus tiendas que se llamaba Limited Too. Cerraron las tiendas y empezaron a vender Walmart. Esta ropa que está muy colorida y muy padre y es calidad. Para comprar con nosotros, Leo, ¿se ocupa algún permiso? No se requiere nada. Pueden comprar con o sin el permiso de vender, pero no se requiere nada. Pueden comprar sin problema con nosotros. Miren lo que salió aquí. Oshkar salió aquí. Aquí se queda, ¿verdad? Target Walmart. Mary salió. Lleva el precio de 19 dólares. Esa marca la vas a encontrar hasta en Macy's. En Macy's. Así es. Y creo que tiene sus tiendas propias también, ¿verdad? Sí. Que es puro Oshkar. Aquí salió. Aquí se queda. 2.25 la pieza. Esta sudaderita que la puedes usar toditito el año. Muy bonita porque trae hasta su gorrito para las niñas. No trae manga larga. Quiere decir que se puede usar todo el año. En el invierno te la puedes poner con una camiseta de manga larga. Vean, muy colorida. Está padre. Y trae el precio de 16 dólares. Justice también. Esa, amigos. Aquí salieron unos pantalones. Otra vez esta pala viene mixta de hombre, de mujer, de niños. Pantalones como estos puede salir. Y a cómo? A 2.25 la pieza. Wow. Estos leggings que están muy padres porque trae el logo acá de Justice. Vean. Con el pie de un color y de otro muy coloridos estos leggings. Trae el precio de 15 dólares. Y aquí solamente 2 dólares 25 centavos. Así es. Sigue saliendo la marca Justice. Pero es una chulada de mercancía. La presentación. Very nice. Justice Sports. Así es. Solamente 2 dólares con 25 centavos la pieza. Piezas como esto que está aquí. Chorecitos de 16 dólares de la misma marca Justice. Este es solamente 2 dólares 25 centavos. Estos están muy bonitos. Son de stretch. Son de mezclilla. Y tienen el poquito de stretch. Que se ve la calidad de la mezclilla. Wow. Otra pieza muy linda. Muy llamativa. Aquí está con su etiqueta. Es mercancía nueva. 300 piezas por 675 dólares. Camisetas que están muy pero muy adecuadas para ahorita el verano que ya está en puerta. Esta trae el precio de 10 dólares. Esta es una camiseta y esta es esta marca es exclusiva de Target. Cat and Jack. 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 Aquí tenemos más mercancía. Otro pantalón por solamente 2 dólares con 25 centavos. Piezas así les van a salir. 300 piezas en total por 675 dólares. Muy bien. Que nos comenten envío para que al final digamos el precio. ¿Parece? Sí. Comienten envío para poderles dar toda la información al final. Vean estas que vienen de diferentes colores. Vienen siendo el set. Esto es lo más padre que puedas tener. Ahorita que ya está el verano en puerta. Podrías estar surtiendo ya sea tu puesto, tu tienda, tu tienda virtual con estas piezas que se te van a vender muy padres. Trae el precio de 20 dólares. Tú lo vas a recibir a 2 dólares 25. De aquí que tenemos la información del envío. Va a haber bastante margen de ganancia para ti. Así es. Más Justice. Unos pantalones para una niña comodísimos. Con la marca Justice Sport por aquí. Wow. Nuevo con etiqueta. 2 dólares con 25 centavos la pieza. Inclusive vienen piezas así que vienen completamente nuevas. Como es el caso de esta sudadera que trae el precio de 25 dólares. Escriban en sus comentarios que les van a salir talla grande. Ok. La información de esta pallet es ropa de Target, de Walmart, walmart.com, target.com y Mayers. Es de hombre, mujer y de niño y contiene talla grande. Para que no se lleven sorpresas luego que la ordenen, contiene talla grande. Contiene de todas las tallas, pero también contiene talla grande. Así es, sudaderas como esta que está aquí. Pantalones de la marca, miren nomás. Sofía jeans, nice con etiqueta, nuevecita, bell bottoms, nice, nice, nice. 2.25 la pieza. Vestiditos que están muy bonitos. Vean, muy adecuados para ahorita la temporada de verano. Vienen de diferentes estilos. Correcto, siguen saliendo piezas de Justice. Mira nomás algo así a gusto, tranquilo, deportivo. Y algo más para salir, ¿verdad? Justice, 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 nice. ¿Y por qué te conviene comprar saldos de las tiendas? Te conviene comprar los saldos de las tiendas porque toda la ropa viene perfectamente. No trae ningún defecto. Recuerden que cuando, por ejemplo, Target o Walmart o cualquier tienda aquí en los Estados Unidos tiene su departamento de calidad y tiene que pasar por ese departamento de calidad muy estricto que todo debe de estar bien, pero bien hecho. Las costuras están completamente bien perfectas. No trae ningún hilo colgando. Luego, cuando tú vas y compras, la razón por qué a la gente no le gusta comprar la ropa china que viene en bolsa, primero, porque no trae ninguna etiqueta colgando, segundo, porque no pasó la calidad de calidad estricto como lo hacen las demás tiendas. Por eso, les gusta a la gente comprar la ropa porque saben que está bien, pero bien hecha. Esta pieza es china, ¿verdad? Aquí, miren nomás. Aquí tenemos otra pieza para... La tuya, sí. Ajá, mira, y es de NBA. Ajá, mira la fiesta, a los veinticinco la fiesta. Los veinticinco la fiesta. Vean, la que les empecé a enseñar, sí viene con su set. Recuerden que es un set, el que viene que es de Justice. Vean esto, que está padrísima para el verano. Wow, siguen saliendo leggings de la marca Justice Shores. Ahorita que viene el calor, y esto pues todo el año se puede usar, se puede ofrecer, se puede vender, ¿verdad? Mercancía nueva, $2.25 la pieza. Vienen de este estilo, y vienen de este estilo, mira. Padrísimos. Están muy padres. Muy cómodos para las niñas, con una camiseta. Esto es fresco, es bueno para todo el año, ya sea en tiempo de frío y en tiempo de calor, porque está delgadito, es de licra, y lo usan bastante las niñas. Así es, otros pantalones de hombre esta vez, ¿verdad? Que es Rustler Wrangler. Pantalones como estos, ¿a qué precio? Solamente aquí con nosotros, a $2.25 la pieza. Wow, por este tipo de pantalón. Yeah. Les pueden salir como este tipo de shorts, que viene este short, que viene talla grande, y se los estoy mostrando para que vean y tomen en cuenta que también les va a salir talla grande. Wow, aquí en este paquete salieron varias piezas, a ver qué tenemos. Son como unos pants, salieron dos piezas, lo contaron como una sola pieza, ¿ok? Shorts, como estos de Target, que trae el precio de $19.99, que son Goodfellow. Goodfellow es una marca exclusiva de Target, es en el único lugar donde la vas a encontrar, es exclusiva de Target. Cat & Jack también es exclusiva de Target. Y aquí tenemos algo de Walmart.com Art Class, que son shorts, wow, con el precio de $15 para la agua, para los niños, solamente $2.25 la pieza aquí con nosotros. Vean estos chorecitos que están muy padres también, muy cómodos. Viene siendo Justice Sports también, y están muy cómodos. $10 dólares, que estos chorecitos las niñas los usan hasta con el traje de baño se los ponen encima. Así es, tenemos más sets de la marca Justice, otra talla diferente, increíble, dos piezas, cuenta como una sola pieza. Es un set, amigos. Sí, 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 sí. Con etiqueta y solamente $2.25 la pieza. Amigos, esta pallet la recomendamos para todos los nuevos emprendedores, porque te vas a dar una idea de lo que es Saldos. Viene una gran variedad de diferentes prendas. Viene de hombre, de mujer y de niño. Inclusive contiene tallas grandes, que también eso te va a mostrar que la talla grande sí se vende. Así es. Que no le tienes que tener miedo. Muchas de las veces la talla grande se vende mucho más rápido que las tallas regulares. Porque la gente que usa talla grande luego no les gusta ir a las tiendas y pedirle a la persona que los está atendiendo que uso talla extra large. Nosotros las mujeres nos da pena decir nuestro size. Y eso cuando van luego al suamir o al tianguis y miran que está una talla grande que es talla para ellas, lo compran rápidamente por lo mismo de que no les gusta andar en las tiendas. Eso los mismos clientes nos han dado esa información, que es la razón por qué ellos venden las tallas grandes muy rápidamente. Correcto. Recuerden que también mucha gente no quiere trabajar la talla grande porque le tiene miedo, entonces ustedes van a tener hasta menos competencia ahí. Correcto, 300 piezas, 675 dólares. ¿Y el envío, Leo? Algo así se arma, se manda en dos pacas, 50 dólares más. Ya el envío a cualquier parte de México como unos 150 dólares, baratísimo que está eso. Próximamente vamos a tener el TJ Maxx ya en el piso, nos llegó el camión, pero ahorita están trabajándose nuevos camiones. No tenemos ahorita a las personas adecuadas para estarlo trabajando, pero ya está en bodega y próximamente se los vamos a estar mostrando a ustedes. Se está trabajando un camión de Coles, que próximamente vamos a tener ropa de Coles y se está trabajando de este lado otra ropa que no podemos dar el nombre, por lo mismo que se hacen arreglos. Son requisitos que nos piden para podernos vender la ropa, pero muy pronto les vamos a estar mostrando de lo que se trata. Estoy muy contenta con aquella compra porque está increíble. Próximamente ya les vamos a estar hablando de lo que se trata. Por ahorita recuerden que tenemos una pallet de niño en 725 dólares que viene de niño y de niña, que vienen con sudaderas, pants, camisetas, blusas. No se los podemos mostrar, pero pregúntenles a sus asesores que les manden el video para que vean ustedes la ropa. Está increíble. No hay persona que no la haya comprado, que no esté contenta con esa calidad, con esa marca. Es una marca muy famosa y muy popular entre todos los latinos y todo está nuevo. Vienen con precios desde 40, 50, 60, 70 dólares. Está buena. Así es. Pidan la información. Pidan la información. Al precio de maquillaje de alta gama. Está a 4 dólares 75. Si quieres caminamos por allá. Podemos mostrar eso que está ahí. Amigos, también ayúdenos a compartir este video para que mucha gente se dé cuenta de las opciones, la mercancía que tenemos aquí en Endia. Empiecen a compartir, por favor. La ropa íntima también. Como nos comentaron mucho, debería decidir cuánto. Ajá, 300 piezas por 585 dólares. ¿La ropa íntima de Macy's? Sí. Ok, entonces vamos allá y vamos a mostrarlo. Ok, lo más o menos. Pero aquí estamos. Vean, este es el paquete que tenemos de alta gama. Aquí son 100 piezas. Contiene piezas grandes que son todas estas tabletas. Está a 475 y te llega en la caja blanca donde metemos 300 piezas y viene casi llena. Ahí te das una idea de todas las piezas. Lo más pequeño que tenemos son estos de aquí que los venden a 20 dólares. Te está saliendo 475 piezas como esta que lo dan tan caro como 150 dólares. De allí, algunas de estas tabletas como estas de aquí, las he visto hasta 54 dólares. Estas de aquí en 44, en 45. Lo más barato que hemos visto son esos precios. Trae varias, trae una. Esta es una, dos. Viene siendo esta de aquí, tres, cuatro. Tenemos esta otra, cinco, seis, siete. Y aparte trae todas estas otras piezas que también están muy buenas. Correcto. Ah, ocho con esta de aquí. Trae como 10 piezas grandes porque es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Estoy viendo nueve, no sé si me... Pero trae muchas otras piezas que están... Grandecitas también. Como estas que están grandes. Así es. Cosmético, alta gama, 100 piezas, 475 dólares. Nos vamos a lo de México. ¿Y el envío a México ese? Muy fácil, más 10 por el empaque. El envío a Prox, no hacemos como 90 dólares a cualquier parte de México, amigos. 90 dólares hasta la puerta de tu casa. Ahora estarías pagando, sale más barato el envío a México que aquí en los Estados Unidos. Luego la gente pregunta que cómo es esto, pero pues son diferentes paqueterías, diferentes sistemas, ¿verdad? De eso no tenemos control. Todavía tenemos algunas palas de JCPenney para adulto que son 200 piezas. De niño. De niño, perdón. De niño que son 200 piezas por 750. Contiene bastante, bastante marcas como son Adidas, Adidas. Van a encontrar allí marcas como Puma, Champion, Fila. Ya, ya, ya. Está buena. Tenemos disponible Juicy Couture, 200 piezas, 750 dólares. Y luego estamos aquí con esta mercancía. Aquí estamos con la ropa íntima que viene siendo de Macy's. Esta ropa es la que van a encontrar. ¿Qué es esta de aquí? Van a encontrar en el departamento. Esta está vendida, Leo. Sí, pero no es para que hagan un aire, sino esta para que vean que todo está muy similar. Todo está muy similar. Esta ropa es todo lo que vas a encontrar en el departamento de Macy's, donde están las pijamas, que van a encontrar brasieres, calzón, baby dolls. Van a encontrar batas. Van a encontrar... Recuerden que hoy en día no solamente se vende la pijama completa, sino que venden las tops y venden las bottoms separadas. Correcto. Es lo que vas a encontrar allí. Solamente un dólar 95, todo nuevo, 300 piezas. No tiene, pierde, tiene gran margen de ganancia. Créanmelos que no les voy a mentir y no les voy a estar guiando de una manera, ¿cómo se dice? Es equivocada porque el tesoro más grande de una empresa es tener sus clientes repetitivos. Es bien importante eso, que ustedes apliquen eso para sus propias ventas, que el tesoro más grande que una empresa puede tener o un comerciante puede tener es tener esos clientes repetitivos. Muchas gracias, amigos, a todos ustedes por siempre estar aquí con nosotros. Nos estamos viendo en más videos. Hasta luego. Bye, bye.